¡Despacio! 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 ¡Míralo! Recién se acabé de subir esa bicicleta Atentos a los frenos No tenía para camping ¡Ahhh! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡No me tenís que terminar esa más! ¡Estás aquí, compadre! Y aquí está tu 11, se te quedó todo Todavía sigue tu café acá La SNAP está atacando a la Polygon No, la Polygon está atacando a la SNAP No se llevan No se llevan bien ¡Pedalea, tío! ¡Pedalea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Qué maestro! Buena subida, tío, Nano Es una verdadera cuna Es una cuna, y en la subida no se siente tanto, cachaste ¿Te gustó más las naves en la subida, Nano? Es maquillana ¿La que traes maquillana? Cachabón Le gustó más esa ¿Ahora qué era tu heredicto? ¿Chupa más o menos pedaleo? ¿Cómo la sentí? Chupa más ¿Cómo que? ¿Ese mismo balanceo? Así que la guayada vaya para adelante La energía va para adelante A ver, la SNAPI Y esto debería estar más rápido porque tiene un neumático de compuesto más duro atrás A ver si se siente más, esta va al pedal ¡Uff! ¡Eso! Pío, aquí te cambio Para probarla al toque Sigue una cama elástica esta cuestión Es rara la bicicleta definitivamente Eso mismo que hay flotando en la subida Que no tiene ningún sentido Va a ir flotando en la baja Oye tío, Nano lo maté con la fatbike La gorda en oferta está haciendo que se arrepienta de todos sus pecados ¿Qué pasa Taína? Este movimiento hace así Perdí Energy Perdí ¡Ah! ¡Ah! ¡Maea! ¡Anda a poner la tuya! Y es la primera vez que viene puso la mía ¡Eso! Nano le da un significado pío como que la tira ¿Viene tu? Buena Spiderman ¿Cómo le da señor? ¿Es Spiderman? Deadpool ¿Qué tal ella? ¿La querís probar? Mangueala, pégala a las piedras ¡Oh! ¿Qué pasó? Uy está la baja Muy blandita Hay cachao en la baja cuando le pegáis a varios pencazos Y empezáis Ya esa cuestión no te pasa con esa Es loca Te absorbe todo Se come todo Se come todo pero pégale ahí y por algún motivo te tira para arriba ¿Un descansito? Nos pegamos un vuelito con el dron entonces ¿Tú veis con esa? Veo con esta gafa ¿En serio? Estaba en la raja Lo veía así Mira a ti Lo veo todo todo Vuela por la de chila ¡Ore! Vamos a ir a andar con esa gafa Allá en medio de las picanos ¡Si! ¡Oh! lo debería llevar Pero obvio que no lo vayas a llevar No, yo pensaba llevarlo ¡Ore! llévalo ¡Ore! 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 Como que me interesé en el tema de nuevo por los drones de carrera Porque no tienen asistencia Tenés que volar tú 100% Y me traje las piezas Empecé a volar Y el pacote de un amigo me dice ¡Oh! yo tengo drones No los conocía mucho todavía Oye tengo drones Quería hacer unas tomas contigo Vamos a echar la talla Y ya Vamos a echar la talla Y fuimos Vuela y es seco Y que loco Y me armé este Este es el segundo que tengo Porque el primero volaba muy re mal Ya Así que Con este estábamos Para hacer unas tomas ¿Cuánto están estos? Estas no las tienen todavía ¿No? No Esta bici tampoco todavía no está Nadie lo ha visto nunca Si Nadie lo ha usado nunca Si Si Es cuático ponerse a hablar de la cuestión Porque Nadie lo ha probado Nadie cacha lo que estoy hablando Entonces para mí que ustedes la hayan probado en la raja Láser Como los primeros Ya cabros Con cuidadito Cuídense que el terreno es bien distinto a la isla Yo voy a mi ritmo El golpe duele Pío ¿Escuchaste? Sí 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 Y bien Ándate con cuidado Bueno en serio Atento acá Despacio, despacio ¡Pero! 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 Mira hace el peralte para que lo veas Estúpido ¡Ja! ¿Estás bien? Sí Buena corrida te pusiste Dejemos que pase La clave para que puedas doblar y no te pase eso Entra despacio y en la curva tranquilo pero sal con vuelo Porque si no voy a entrar fuerte, voy a chocar con la curva y te voy a ir pago Entra despacito, mira Mira lo despacio que puedo entrar y lo rápido que puedo salir Pero primero hazlo despacio completo Acá dentro sin apuros Dejo la curva y acá le suelto Lo mismo todo el rato en estos peraltes con cuidado Con tranquilidad Eso despacito Suave en los frenos Despacio Pío Relájate Estos cabros están desquiciadísimos Sigue pidiéndole freno en la curva La deja ir a lo loco Nanofad bike Nanofad bike Pío, te están jugando en contra de los frenos. Estás muy bruto con los frenos y eso te hace que te pelee la bicicleta y te desestabilices. Siempre tocado y suavecito el aprete. Trata de no frenar de golpe sino que hacer frenar más larga y más fluido. Porque te he visto mucho que de repente se te descontrola la bicicleta y eso es freno. Los frenos de a poco nomás. He acá y hacer presión, no es de apretarlo así. Claro, es ahí todo el rato y es un rango chiquito así que dale lo más suavecito que puedas. Con cuidado, equilibrado mirando para adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Tío Cuando dobláis, estáis haciendo esto. Le quitáis todo el peso a las ruedas delanteras y la curtísimas de la bici y otez la cuenta. esta es la posición en la que uno va bajando y esta es la posición en la que uno va volando no te echas hacia atrás, parte por siempre tocar los frenos para mantener una velocidad constante no es que llegue al peralte y la soltáis, porque la bici al tiro acelera y al tiro se quiere ir para adelante, seguir derecho entonces dale con un poquito más de calma y vais a empezar a, era más fácil de lo que yo pensaba lo puedo hacer más confiado, lo puedo hacer por ende más rápido, pero a poquitito buena pion, va en la raja cabrón pedaleo Rapa Nui de lo más radical por aquí tío dale no más se te sale la pata acá hay un salto al final va rebotando a lo loco toma nano buena, que les pareció esta la voy a echar al tiro, ten cuidado con los frenos que son mucho más potentes que estos es lo único, como bici la voy a sentir así la gorda en oferta como hay pío, mejor wow wow, fue la izquierda o algo, ¿tonga, tonga, tonga 哪o, tonga ah jajaja que paso? le pegaste una piedra con el peal? no, puse el pie si, que casi se me desvalo que esta suena si, esta. que estoy en la calle que tiene una piedra que hay otra piedra esta piedra esta piedra de la piedra ¡Woohoo! ¡Perfecto! ¡Ja ja! Esta bicicleta en la banda ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué tal? Buena Pío Estaba doblando mucho mejor al final ¿Cierto? Se veía más suavecito ¿Cómo rebota esta banda? ¡Qué misericordia! Esta bicicleta con el mar ¡Ah! Esta es la última generación de mountain bike Tenéis que probarla Hay que solo tomar decisiones ¿Qué quieren? Mordor, Manpato Plaza de saltos, todo Allá Vaya a sentir esa weá Yo venía flotando Yo venía flotando En esta weá Es loca la bicicleta Se comía toda la weá Ya señores, estos son saltitos Que son todos rellenos ¡Matú, Matú! ¡Matú! ¡Oh! ¡Buena cabros! ¡Bicho! Lola Linda, bici, buena Una Giant, ¿no? TH Comp Una comp Vieja escuela Está preciosa Los medios links ¿Qué tiene allá abajo? Los links Son como las piezas de aluminio Que hacen actuar el shock ¡Ay, ay, ay! Te cambiaste los peles Ya que ahora es que te ven Vi los peles Pero eso es como... Primera andada Pobre de tus canillas No, todavía no los conocen Espero que nunca se topen ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 15 Yo tengo 2 Pero sube corriendo ya Yo tengo 37 Vengo de allá arriba ¿Ya escucharon al tío enano? ¡Ahora! 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 Es que te hemos encontrado Toda la gente que hemos hablado ¿Ya? Es que nunca, nunca, nunca Nunca Es que no tengo una rutina De repente Me voy a cerrar De repente nada De repente estoy editando todo el día Bacán, chiquillos Buena banda Bueno, se pasaron Chao Muchas gracias Gracias a ustedes Buena cabro Conociendo, conociendo Con cuidado, pío Buena compañero Buena compañero Buena cará ¡Vamos! Cosa buena Tremendas pistas Ah, está para válvula de auto Y el de válvula Está para la patada, pero funciona ¿Te ha pesado el bombín? Te ayudo que le cacha la maña Los que quieran andar con un poco más cuidado Sin tantos riesgos de fractura Andan en cross country Los más atrevidos se tiran en el duro Y los locos al descenso ¿Seguro de tener líquido? O tratar de bajar pronto ¿Queréis que te pase el bombín? Si necesitas inflar de nuevo Yo lo voy a cambiar Y no me va a servir Así que Quédatelo Para que podáis salir Ya, muchas gracias Bacana ¿Tu nombre? Pablo Pablo, un gustazo compadre Ojalá que llegue el pie en la casa Gracias, está igual Oye, te podré ¿Se va a pedir la policía? Con cuidado, pío Este pío me da más susto Buena conectada Cuando quiera, nano ¿Va a querer ir cerrando? Dale, con cuidado Quiero ir reposando Bueno, compadre ¿Vo? ¿Que pasa peace? ¿Vo? ¡Vo va a salir o no Sofís ¡Qué rico, hermano! ¡Wow! ¿estai bien? medio frenada que te pusiste aquí viene como un cortadito nunca me lo había tirado con tan poco vuelo y salí más lejos que cualquier otra vez ¿qué les pareció Mordor? es bueno en una montaña rusa todo que acá lo pasó la raja creo que vamos a empatizar con el tío nano es bueno de adelante no es manual ese sirve en algunas situaciones no mucho pero de repente lo necesitas y si lo tenia es bueno pero lo que es elemental manual y bunnyhop esas dos son bacanes con eso podria hacer mucho oye cual era la probabilidad de que el bombín volviese a mi mano que el loco pasó de nuevo si po me lo devolvió ahí arriba este strap esta roto no lo puedo poner no lo puedo poner pero me cayó la mochila encima nano sabe exactamente lo que quiere agua agua porque está está aquí ni de La cola como que la rueda trasera desaparece, esa cuestión de que te empiezas a pegar en los peales Con los golpes repetitivos, en esa cuestión pasa muy poco, se siente mucho menos ¿Y cómo han andado las clases Pablo? Super bien Que rico A pegarse una siestecita Un gustazo para darlo Nos vemos Suerte cabros, un gusto que están super bien Estoy exhausto ¿Nano lo pasó bien hoy día? Lo pasé increíble Fue un día increíble, todo estaba perfecto Todo el día estaba perfecto, la temperatura exacta El camión hostil Harta subida Y rica la bajada, que lindo Vamos a tratar de replicar en la isla parte de ello Así que nano, si te gustó, ya que te gustó este video, dale un like Dale veinte mil likes Va a tener un solo like porque va a ser solamente el de nano Si tienes algún amigo tuyo en la isla que le gustaría llevar alguna idea de estas pistas a Rapa Nui Tienes que decir compártelo ¿Eh? Compártelo Compártelo amigo Dile compártelo Compártelo ¿Y cómo deberías suscribirte al canal si quieres seguir viendo videos de este estilo de Rapa Nui? A papá Y puedes seguirme en el canal ni yo hermano Y no podemos ver videos ni estilo de Rapa Nui ¿Y nos vemos en el cerro? ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro!